Muchas gracias por apoyarnos para la más perra de New York, pensamos que no iba a venir la pinche Ozzy Y arriba la putería, a huevo, viene el demo más al ratito, damas y caballeros, gracias ¿Dónde está pinche Juanito Online? ¿Dónde está Juanito Online? Los temas sabrosos de Juanito Online Ya se anda durmiendo Juanito, ¿Dónde está Juanita? Lo más nuevo, lo más nuevecito Juanito Lo más calientito del grupo favorito de nosotros Vamos a velar, que suene Otocinco Guerrero Toda la banda de Otocinco Guerrero Puros charlatanes, puros charlatanes Jazz y Latifyer Toda la banda Sin razón Una vez más con Sonido twist y con bala Lo quita la valla Germán en presente Suene Somos pocos Vamos a bailar, bebé Ya no te repegues tanto, bebé, porque luego me manchas con pinche Belé y Valíber Suene La queche, la queche, bailando, cheleando Y fumando y periquiando Y güey Somos como el humo Subimos y subimos Daniel los baja Llegó la villaniza La banda más buscada Jaime Villano Junior Dice Vega Chui Iván Daniel El Alex Ryan Facho Califas Chaparro Chino Dice que se va a campo Puro villanote Puro villano Puro villano Nosotros no somos barrio Vengo saludos bien chigón Villanos y villanos del amor Iván Vidal Villano Chui Ese Rayito Chachi Jerry Rayito Chaparro Puro villano Puro villano Ese Junior se emociona al pinche Junior Somos locos Toda la empresa México y yo Antañeros Venga tú y Sachete Julián Pijas Baby Huertaro Jesse Morena Svely Las que me faltaron Echa la balanza Pura igualita presente Para Cumbia Latina Ese Pijas Oye Dime lo que viste Estos reís Toda la gente de Igualita Guerrero La Tien B Hasta Calita presente Hasta morir Diga lo que diga Marmure lo que marmure Villano del sabor Y los demás que sigan ladrando papá Puro villano 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 ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Disco Móvil Ortega, todos los que me faltaron, matánicos de atallo, todos los mañónicos, puros santayeros, puros santayeros, puros santayeros, dices, vienes en el bros, échale agua bendita, llegó la organización, paz maldita, villanote del sabor, aquí donde quiera. Jaime Victoriano, Rayito, el Fercho Villano, el Fabián Rega, Ibai Pina, Alex Juárez, el Chuy Díaz, el Chaparro, el Gasper Récord, Daniel Cabrera, el Colorado, Raya Jordan, Dani Récord, para Junior, todos los villanos, todos los villanos, todos los villanos. Y me sorprendí que me lo bebiste, reíste, no puedo decirte que no. ¡Muy sabroso! abracitos esta noche aniversario del villano del sabor todos los villanos todos los villanos todos los villanos ahora si tuviera que escoger entre vida y la muerte previeron la vida porque la muerte le llega sola de repente contigo siempre presente esta noche para el famosísimo el famosísimo flaquito villanos del sabor ajá 3x3 3x3 9 a la villanista nadie los mueve el que no lo cree que lo compruebe el gobernito de guerra puros villanotes puros villanotes puros villanotes el caimé el villano el victorio no ven para Fabián Calleca para el Vega Iván esa oferta el Brian el Daniel Cabrera el Jordan el Junior puro villanote puro villanote puro villanote ahí la chamba manía desde la urbe de hierro New York sigue con el sabor de Nueva York baila lembaga DJ Hass el Bronx es vio vámonos el Bronx ya tiene dueño y es el Hass vámonos BPA G bienvenidos al sabor de Nueva York mi pernal sonido galuga ya presentes bro villanote del sabor sonido Ruiz que retumbe el mercado allá en la consula guerrero toda la dinastía Ruiz la banda tortas del calvario y todos sus soldados que sí damas y caballeros ¡Gracias!